Razzin hizo lo suyo en Calahorra, ganó 1 a 2, Calahorra 1, Razzin 2, partido loco, un partido absolutamente loco, un partido malo del Razzin, así a bote pronto te lo digo, porque es que fue así. Sí, el Razzin que sí, que es verdad que oye, se adelantaba, marcó el primer gol, parecía que podía cerrar el partido, pero no fue así, y eso que tuvo oportunidades, la primera mitad tuvo ahí alguna que otra ocasión interesante, pero el Razzin pues oye, se le puso más costa arriba de lo que esperábamos. Se adelantaba en el minuto 52 Cedric, con ese pase perfecto de Soco, y sin embargo, Carlos Vicente en el 80 por parte del Calahorra ponía el empate, buen gol por cierto de Carlos Vicente, también lo relataremos, y pues oye, gol en propia del Calahorra que nos ponía la victoria en el minuto 85, un gol en propia que... Bueno, entraremos en detalle, ya estamos por partes. Daniel, vamos a analizar primero la primera mitad, si te parece. Primera mitad, ¿te parece Daniel? ¿Me dejas analizarla? Comienzo. Una primera mitad en el que el Razzin salió bien, salió por todas, como viene siendo últimamente habitual, sorprendente pero habitual, que el Razzin salga por todas, los primeros 15 minutos fueron considerablemente buenos del Razzin, encerrando a su rival en su propio campo, creando ocasiones, atacando por las bandas y demás, con más o menos efectividad, y oye, tuvimos nuestras oportunidades. En los primeros minutos de partido, por ejemplo, mismamente, gol anulado por parte del Razzin. Centraba un balón Pablo Torre, que recuperaba a Paul Moreno, y Paul Moreno, eso sí, le ponía un centro bastante bueno a Bobadilla, que remataba al fondo de las redes. La Liniere levantó el banderín, y fuera de juego, gol anulado de Bobadilla, que conste que el fuera de juego, visto en la repetición, no era por parte de Paul Moreno, sino por parte de Bobadilla, en el centro de Paul Moreno, de nuestro defensor, esa conexión entre centrales, pues oye, levantó el banderín, fuera de juego, o un tanto justo, pero bueno, lo puedo llegar a entender. Lo que no he podido entender, por más que le he dado vueltas, me he revuelto en mi cama, lo he discutido y debatido con mi almohada, es cómo narices, el árbitro no vio el penalti sobre Pablo Torre. Estamos hablando del minuto 10 o 15 de partido, Pablo Torre estaba en el área pequeña, defendiendo un balón, protegiéndolo con su cuerpo, coge el defensor, le pega una patada directamente al tobillo de Pablo Torre. Se tira, se queja el árbitro, todos los jugadores verdilancos quejándose, el árbitro dice que no nadie del Paraguay, que siga el partido. Palito, hay que dar palitos a la linier porque... Linier o al árbitro. Bueno, en este caso yo... En el penalti igual más al árbitro, pero iba a hablar del fuera de juego. Ah, bueno, en respecto. He visto la imagen, es fuera de juego, ¿vale? Es fuera de juego. De boadilla. De boadilla. Pero en la linier se tira la moneda al aire porque está mal posicionada. O sea, no está posicionada la línea de fuera de juego. No lo ha podido ver bien. Y de hecho, como ella está mal posicionada, siempre se hace, porque yo soy de árbitro y lo he hecho, ante la duda, fuera de juego. Acertó, pero perfectamente podría haber fallado, vamos. La linier en colocación, justita. O sea, luego, el penalti, la linier podría haber ayudado por el pinganillo, pero quien tiene la última palabra es el colegiado, que no vio penalti. No sé si algún jugador le tapó la espalda o el mismo defensor le tapó. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero vamos, que... Penalti clamoroso, Daniel. Penalti clamoroso. Una patada al tobillo de Paul Turrán, de Pablo Torre. Paulinho Turreires. Bastante clara. Bastante clara. Acredito que no fue un patadón de estos que dices, madre mía, le ha partido la pierna. Fue una patada directamente. Sí que verdad que intentaba luchar el balón, pero el ping pactó con el pie y con nada más. Entonces, Pablo Torre cayó al suelo, pidió penalti y no se le pitó. Para mí, error del colegiado. Penalti claro. Pudimos habernos ido al descanso perfectamente con uno o incluso dos a cero, si me cuentas, en el fora de juego. Y también repetidas ocasiones que tuvo al Racing. Bueno, en el fora de juego no lo cuentes porque estaba bien. En el fora de juego yo creo que eso es. Estaba bien pitado. Yo creo que está bien pitado también. Sí, sí, yo he visto en la margen y estaba bien. Bueno, pero aún así el penalti era penalti. 1-0. Punto. 0-1. Podríamos habernos ido al descanso. 0-1, eso sí, quitando los primeros 15, si me apuras, 20 minutos del Racing. El Calahorra empezó a apretar. Durmió el partido. La verdad que lo hizo bastante bien. Anuló el ataque racingista. Empezó esos partidos que se vuelven toscos. El balón que se pasa más por el cielo que por el césped. Y al final, poco más se jugó realmente de la primera mitad. O sea, el Calahorra lo intentó. Tuvo una oportunidad brutal. Que ahí sí que apareció. San Miquel Parera. Pues ahí está. Oportunidad del Calahorra que, como te digo, Daniel, fue impresionante. Un balón que parecía inofensivo. Entre líneas. Parecía que se iba a hacer con él perfectamente bobadilla. No sé qué pasó. Se trastabilló. No logró atraparlo. Que se plantó uno contra uno el Calahorra contra Miquel Parera para hacer el 1-0 a favor del equipo local. Salió Miquel a por todas tapando la portería. Lo hizo perfecto. ¿Cómo salió Miquel? Salió perfecto. Es que no dudó. Y eso se nota. Se nota porque no dudó. Fue a por todas a por el balón. Tapó perfecto la portería. Es que una salida de 10. O sea, no pudo haber tomado una mejor decisión Miquel Parera ante esa situación. De verdad. El balón que eso sí que es verdad que igual estaba un poquito escorado. Estaba en la esquina del área. Pero bueno, como el campo era tan pequeño tampoco te creas que era tan complejo. Con lo cual el Calahorra perfectísimamente se pudo haber puesto por delante. Salió Miquel a por todas. Y lo hizo perfecto. De verdad. O sea, ahí un 10 en esa acción Miquel Parera. Pues sí. La verdad que sí. Luego iremos a las notas. Pero adelantamos que tendrá buena. Bueno, pues eso. Termina en la primera mitad. Con un partido muy atascado. Muy soso. El Calahorra al final pues dando varios sustos al Racing. Y sí que es verdad que hoy en la segunda mitad el equipo Cantopro salió mejor. Sí. En la segunda mitad salimos mejor. Hay que decir que la primera tuvimos los cinco primeros minutos buenos. Pero... 15 metros. 15, vale. Sí, 15 los tuvimos bien. Y luego ya a partir del 20 o así fue... Luego fue de más o menos. Y en la segunda también empezamos bien. Fuimos insistiendo, insistiendo, insistiendo. Sobre todo para la banda derecha de Unai Medina y Soko, que fue el autor de la asistencia. Bueno, echó un carrerón. Pero un carrerón que es que perfectamente puede correr los 100 lisos. O sea, es que os lo juro que he visto la repetición. Y es que es increíble como ha hecho la pelota para adelante. Echa a correr que dices... Tío, es la leche. Evidentemente dejó atrás a su defensor. Le sacó dos cuerpos, vamos. Les quitó las pegatinas. Y luego dejó la asistencia perfecta al pase raso a Cedric, que solo tuvo que empujar el esférico. Golito, décimo gol de Cedric. Y novena asistencia de Patrick Soko. Máximo golador y máximo asistente. La combinación Soko-Cedric siempre funciona, ¿eh? Soko-Cedric o Palo Toro-Cedric. O Palo Toro-Cedric también, sí, sí, sí. Seguimos con ese 1-0, pero el Calahorra, que da un pasito adelante, comienza a atacar más, más, más y más. El Racing que se desinfla. El Racing que sí, que intenta aguantar como puede en el área, pero el Calahorra, en una acción muy buena del equipo, encaja una serie de pases buenos, pone un centro. Carlos Vicente, la primera, controla de cabeza y de la que baja, sin que bote, pum, mete un boleón a un metro escaso de Miquel, que nada puede hacer para evitar el tanto de los riojanos. Eso ya en el 80, ¿eh? O sea, todo pintaba fatal, vamos a decir, porque el Racing estaba muy mal planeado. O sea, a partir del gol de Cedric fue totalmente a menos. Los cambios tampoco aportaron. Vamos, con ese empate a uno en el 80, todo vaticinaba a que iba a ser un empate y gracias encima. Y gracias porque después de ese gol, el Calahorra seguía atacando, no se conformaba con el empate ante el líder, sino que seguía y seguía y seguía, porque había olido sangre. Pero, pero, de repente, apareció un ángel, apareció Carlos Álvarez y cogió y dijo, bueno, pues estoy en mi banda, Jesús Álvarez, perdón. Y dijo, bueno, estoy en mi banda, voy a darle, voy a darle un pase a mi compañero, a mi portero, Julio Irizíbar. Se fue para atrás, le echó un pase y entre el portero, que estaba un poco perdidillo, y el césped, que daba el balón unos botes que flipas, porque he visto la repetición cinco veces y el balón va en zigzag. Pero no solamente en esa jugada, en todo el partido, o sea, era horrible. Esos botes son peligrosos para el portero, que precisamente, hecha así como el pie, de repente el balón se desvía, se le va por la izquierda y gol. Gol en propia meta, nadie se lo esperaba, nadie. De hecho, yo estaba leyendo chat, ni siquiera estaba mirando la pantalla. Sí, en el partido, la verdad es que nos quedamos en plan de, ¿qué ha sido gol? ¿Qué ha sido gol? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De todos modos, también te digo, Daniel, que no le excuses a Irizíbar de ese gol en propia por el césped, o sea, fue un despiste brutal del portero. No le eches la culpa al césped, porque fue 90% culpa del portero, 10% culpa del césped. El balón raso de ahí al pie no iba, ¿eh? Bueno, aún así, no sé qué se esperaba, porque es que se quedó como paralizado, o sea, no ves que el balón está yendo directamente a tu izquierda, pues muévete, no sé, da un paso a tu izquierda o algo, pero no sé, no sé. Es de esos controles que parece que lo tienes controlado, de repente dices contra. Y se pasa al lado tuyo y el gol en propia. El gol en propia, encima en el 85, sin tiempo para reaccionar. Un duro golpe para el Calahorra, ¿eh? Y el Racing acabó ganándose partido por regalo del Calahorra por 1-2 en la planilla. Gracias a la suerte del campeón, o sea, ya es que está oliendo. No sé si os acordáis de sus jornadas del Depor en los que les salía todo en el 90, pumba, la metía, seguía con la ventaja, le venía al Dux y metían dos campos artificiales en el 90, le venía al Rey del León y lo mismo. Sí, también te digo que si viene uno del Deportivo y se queja, que no se queje tanto porque mismamente el Deportivo, cuando se enfrentó al Calahorra hace casi un mes, también Irizibar dejó una cantaduca buena que facilitó el gol del Deportivo. Pues aquí ha hecho lo mismo, pero con el Racing, hombre, exactamente lo mismo no fue, pero vamos a decir que fue otro cantaduca de Irizibar que, pues no sé cómo lo debe estar pasando ahora mismo ese hombre, pero desde luego muy bien, ¿no? Porque, madre de Dios, vaya cantada, ¿eh? De un punto que podía saber a oro para el Calahorra, de irse con las manos vacías después del gran partido que hizo, porque jugó su partido el Calahorra. Sí que es verdad que, oye, yo por momentos vi un partido eso, que el Calahorra lo intentaba mover por alto, intentaba que el balón no se jugase demasiado, que no hubiese muchas combinaciones por parte del Racing. Y, bueno, lo entiendo porque juegas a sacar algo del partido, sobre todo contra un líder como el Racing, que estaba enrachado y quitarte los puntos así. Pero eso sí, en la segunda parte iban a matar, ¿eh? Porque iba a ir al Racing noqueado. Sí, pero sobre todo colgando balones, sobre todo, vamos, a saco. No tanto de combinación, no tanto de bases. Bueno, también combinaron. La jugada del gol, de hecho, el gol del Calahorra es muy combinativa. Vino de un centro al final. Sí, pero los pases quedan antes de llegar a la banda… Sí, pero eso era al final para buscar un poco el hueco y sacar el centro al final. Muchísimo juego aéreo por parte del Calahorra, yo vi. Y eso no nos… Yo vi juego de aéreo para dos partes. Pelotazos del Racing a punto de pala, que son raros de ver, y mucho el balón por alto, que eso al Racing, pues, le beneficia muy poco. Y la desgracia de Julio Irizíbar, que encima es un tío majo. Encima yo le conozco. He hablado con él. He hablado con Julio Irizíbar cuando yo tenía mis 16 años. Me voy a contar una anécdota. Me fui a Estella a ver el Izarra Racing. Partidazo en la cumbre, madre de Dios. Izarra Racing. Madre mía, Izarra Racing. Qué partido. Lo hago con otra agencia y dicen, sí, yo fui al Bernabéu, yo fui al Camp Nou, yo fui a Mestalla a ver el Racing. Yo fui… A Estella. A Estella. Navarra. A ver el Izarra Racing. A ver el Izarra Racing. Espectacular. Cómo suena, ¿eh? Espectacular. Y estaba ahí, por aquel entonces era portero de Izarra, Julio Irizíbar. Y nosotros, yo iba con un colega y le saludamos en plan, pues, para hacer el idiota. Hola, Julio, tal. Y cogió y nos miró y empezó a… Hombre, ¿qué tal? Y me dice, me conocéis del Valladolid B, ¿no? Y nosotros… Sí. Brutal, brutal, muy majete de Julio Irizíbar, pero pobre hombre. Sí, pobre hombre. Encima no es la primera cantada, como decimos, que ha hecho en la temporada. Por cierto, que salimos empate a cero de Izarra. Vaya partido. Bueno. Vaya partido. Pasado pisado, Daniel. Ahora céntrate en la realidad, en el presente…